Ya estamos, Puerto Natales, hemos llegado, hay sol, está muy despejado, está muy bonito el día pero hay un viento increíble, no sé cuánto es, incluso que te mueve un poco no sé si se puede escuchar esto, pero el viento está muy fuerte que hace que la temperatura baje mucho aquí actualmente hay unos 4 grados más o menos, 5 grados pero la sensación térmica es de menos 1 bueno, Puerto Natales está más o menos unas 3 horas de Punta Arenas está en la misma región, en la número 12 de Magallanes y la Antártica Chilena y esto también es la Patagonia ya de aquí es muy común salir a todos los trekking y tours que están en el Parque Nacional Torre del Paine uno de los más bonitos de todo Chile así que es muy buen ciudad como punto para permanecer aquí y salir a los tours, a los distintos tours de alrededores pero también tiene unas atracciones que vale la pena mucho conocer que las vamos a ir mostrando ahora es una ciudad chiquitita, hay menos de 20.000 habitantes y es fácil de caminar en todos lados no hay mucho transporte público, todo lo puedes hacer caminando o en bicicleta así que vamos allá oye y ese hotel que está aquí atrás se llama Costa Australis, es uno de los más lujosos de aquí de Puerto Natales y es bastante caro, pero las comodidades son otra cosa hay hospedajes más baratos de todas formas pero siempre más caros de lo que es lo normal en todo Chile aquí nosotros estamos pagando por una cabaña más o menos 60.000 pesos por día que está cerca del terminal, un poco no lejos de esta zona pero sí como a 20 minutos ya para que consideren todas las opciones antes de buscar hospedaje acá oye y eso que está aquí atrás es un monumento con unas personas ahí danzando aparentemente se llama Monumento al Viento ya está inaugurada desde el 2012 y no hay otro mejor nombre en verdad la historia es que como el viento es muy característico de esta zona patagónica hicieron un monumento y aquí están justo al frente de un skatepark al frente de ese hotel Costa Australis y justo cerca del muelle que vamos a ir a verlo ahora hay dos muelles que son muy bonitos que valen la pena conocer el muelle más normal que sirve muy bonito para tomar fotos y hay otro que quedó como el esqueleto muelle que era el muelle antiguo que también lo vamos a ir a ver el muelle es el principal edad que es por un natal en este turístico viene dedicado a la montaña que está aquí atrás del cielo al monumento al Viento que se encuentra allá al hotel Costa Australis y a toda la montaña que está muy bueno, muy buen lugar si quieren tomarse fotitos está muy bonito otra cosa que acuérdense que en la fecha de junio, julio en el invierno el día dura muy poco, dura más o menos ocho horas amanece a las nueve de la mañana ya son las dos de la tarde y se está casi como ya el sol poniendo así que hay que aprovechar bien el día levantarse la pena amanece y empezar a caminar y conocer fotos natales aquí estamos en otro de los atracciones principales de Puerto Natales este muelle que ven acá ya es un muelle que está el anterior muelle principal de esta ciudad que fue quemado más o menos en los 1900 frames por lo que nos conecta la gente del lugar ya es la evolución obrera ahora quedo aquí y se ve que está animado no sursa absolutamente para nada pero un lugar de los que es famoso y la gente lo conoce se viene a tomar fotos en este lugar si, es bonito pero claro las fotos de otros muelle que ahora funcionan y pueden adentrarse un poco a estos fiordos las vistas son mucho mejores y ahí tenemos este gigante el milodón esto no es un tipo de dinosaurio este no es un tipo de dinosaurio pero precisamente no es un reptil sino que era del grupo los mamíferos bien parecía lo que es un oso ya un armadillo en eso se supone que evolucionó ya se supone que vivió hace como diez mil años y no solamente habitó como la parte austral de este país de Chile sino que también llegaron hasta Bolivia ya adquirió mucha fama ya por los años 1800 cuando se encontró la cueva que vamos a ir mañana ya pero ahí es cuando alcanzó mucha fama a nivel científico y la primera vez que se reconoció este evento cuando Charles Darwin vino aquí y encontró una mandíbula no son tan gigantes miden entre dos metros a dos metros y medio no es como lo pintan que era una cosa enorme y pesa así una tonelada y por último no es carnívoros era herbívoros eso es lo que dicen los científicos de este animal han encontrado muchos huesos sobre todo en la zona de la cueva del Milodón y otra cosa bonita de acá en la costa negra es que generalmente en el cielo lo van a ver sin espato y distintos tipos de árboles así que excelente ver la fauna del lugar no la alimenten no la entropezcan en nada igual van a estar bien adentro del cielo pero por si acaso za el comín pero nadie puede ir a compararse por su cancelled la banda de Puerto Natales son el 5 de 2 es un pareja cuando la compañía de Puerto Natales que yo quería yo quería que era el lugar que no había hecho un único personaje que empezó el dedo por el terque él pero el futuro se usaron aquí en la semana la semana cípica Así que esta bonitosa, mucho más difícil que la de Uruguay, como fuerza de el este Uruguay, pero esta muy bonita, y con la misma que esta ahí está en esa montaña de bajación del fiorno, se ve espectacular, así que hay que aprovecharlo, y esta un buen lugar para tomar fotos. La plaza de armas de Puerto Natales, chiquitita, mucho más chiquitita que la de Punta Arenas, pero igual de bonita, la iglesia es la que está ahí atrás, y hay varios edificios patrimoniales que fueron construidos por chilotes, ya es con madera de aquí de Chile. Ya terminando el día tempranito en Puerto Natales, oscurece 17.30, ya se está poniendo el sol, y una de las cosas más interesantes que pueden ver, y para aprender de la cultura patagona y la historia de este lugar, es el Museo de la Municipalidad de Puerto Natales. Está al lado de la comisaría de carabineros, y vale la pena. La entrada cuesta mil pesos, independiente si eres chileno o extranjero, y aprendes mucho. Como desde la prehistoria, con el Milodón, luego con los primeros habitantes, con los originarios, como los Selknam, los Yaganes, los Onas, Alacalufes, y luego con los primeros colonos, de qué nacionalidades eran, cuáles eran los principales intereses. Dos cosas importantes que habla este museo, es de cómo se extinguieron estas tribus originarias de este lugar de la Tierra del Fuego, y de esta provincia en particular. Fue mucho interés de parte de los colonos europeos, ya criollos chilenos, donde obligaban a matar a la población, y el típico cuento que decían que pagaban por oreja de onas, ¿ya? Ahí está escrita toda la historia de que hubieron juicios, posterior a esto cuando ya se supo, y se supo toda la noticia, pero obviamente nunca llevó a una buena resolución. La gente que estuvo detenida por esto, salió libre de inmediato, y nunca fueron los grandes orquestadores de esta matanza y de este genocidio. Lo mismo con el pueblo Selknam, que fueron ocupados como, no fueron tratados no como personas, sino que incluso hicieron zoológico y estuvieron exhibiendo a estas personas en distintas ciudades europeas, como Madrid, Berlín, París, en todos esos lugares que los llevaban, y al final terminaban muriendo por los cambios climáticos y todo eso. Gracias. Gracias.